Eh, ¿dónde está el espárragón? ¿Eh? No sé, Martínez. ¡Piebra ahí! ¡Me cago en mi puta madre! ¿Quién es que se va a darme un espárragón? ¡Que no lo sé, tío! ¡Eh! Solucioname todos los problemas que tengamos. Se ha quedado en la mesa de... Vale, ¿lo había pedido más hecho? Sí. Más hecho, por favor. Vamos allá. Martínez, pasa los segundos de la... De la respuesta. Haz los huevos, venga. Haz nada por el culo. Las romándalas hago yo. Martínez, tú adorales de ese chef, tío. Hazlo, hazlo de ese chef. Pero Martínez, quítate de ahí. No me tengo que ir ahí. Sí. Pero tú no puedes... Martínez. Mira si puedo hacer las cosas. Vale, cógela y ver ahí. Sí, lo voy a coger, pero... Eso no se hace, ¿eh? Lo voy a decir al chiquete ahora. Venga, corte, díselo al chiquete. Claro que sí. Escuela. ¿Por qué tienes las comandas? Lo que me ha salido de la polla. ¿Qué pasa? El chiquete me ha tirado todas las comandas. ¿Has tirado las comandas? Sí. ¿Por qué? Porque nada me gana. Necesito las comandas de las mesas que están por salir. Por favor, dame las amarillas. Dame las copias. Paso. Ibrahim, que no te toquen las comandas. Vale. Chicote, mira. Las comandas. Aquí el cocinero es suyo, ¿vale? Mira las comandas. Aquí el cocinero es suyo, ¿eh? Mira, Majo. Esto es la vía del trabajo de hoy. Esto es la vía. Esto es la vía. ¿El qué? ¿Tú? ¿Tú eres cocinero? Esto. Esto a su cocinero. Tíralo. Mira. 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 ¿Otra? Mira. Mira. Dame las copias. Te la tiro. He roto cinco comandas. Por rabia. Simplemente por rabia. Ibrahim, mira. Sácalo, por favor. Soy segundos de la ONU. Oído. Venga, Martínez. Vamos a trabajar. Vamos a trabajar. Ya. Dale. Pásame. Cuidado, Ibrahim, eh. Te lo digo de verdad, eh. Cuidado, no sé, Martínez. Cuidadito. Que lo hagas tú con los huevecitos. Vete, vete para allá. A ver si nos tranquilizamos un poquito y nos osicamos. ¿Me va a mandar este a mí o qué? Aquí no manda nadie. Aquí todo el mundo saca el trabajo para andar. ¡No! ¡Sí! ¡No, chico! ¡No! Dame un besito, chico. ¿Qué es eso de besitos y de no y de sí y de qué se va a mandar? Y tirar platos y cosas en medio del servicio. Es mi cocina. Es mi cocina. Ya está. ¿Vas a terminar los platos? No he venido. No he venido a verte a ti. Esta cocina es de Chen Martínez. Punto. Martíneito. Mía. 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 Mía y mía. Martínez. Por favor. ¿De verdad merece la pena? ¿Para qué? ¿Para que lo tire todo por la borda? ¿Para qué? ¿Para qué el trabajo de tanta gente? ¿Puedes fregar platos que hacen falta platos? ¿Sí? ¿O no? ¿Quién no se frega platos? Que tú no eres frega platos. Tú eres una mierda. Vamos a ver. Le he dicho a Ibrahim que tú eres a cargo de las comandas. ¿Por qué le pones a fregar platos? Como no estaba y había mucho platos que fregar, he tomado la decisión de mandarlo a fregar platos. ¿Y por qué toma la decisión si tú no eres el jefe de cocina hoy? Es mi padre, jefe de cocina. No puedo.